Ya no tiene excusa Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you can't get me screaming a big dollar Don't try to get your friends to come hollow, hollow Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar No se le ponen la canción Lo quedó por la compañía Justo te�且 a llamar Gracias.